En Comercial Yoli, encuentra de todo para equipar tu hogar, los mejores artículos a precio de locura, solicita tu crédito Yoli, aprobado al instante, aprovecha los descuentos especiales todo el mes de mayo y junio y participa en el sorteo de 30 premios. En tus compras de la marca Mave, contáctanos al número telefónico 9443 5787. Estamos ubicados en Río Lindo Cortés, calle que conduce a Yokoa. Somos Comercial Yoli, lo mejor en precios bajos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!